Tras casi una semana sin desembolsos, el gobierno chipriota flexibilizó este martes las restricciones al movimiento de capital a fin de facilitar los pagos comerciales en la isla. Nuestro enviado especial a esa nación mediterránea se interna en la realidad de Chipre y nos trae el siguiente informe. Akel es el partido que siempre trató de fortalecer la solidaridad con la gente que está en situación más difícil porque no tienen trabajo ni ingresos. Pero Coralía y otros simpatizantes de Akel en este pequeño pueblo del distrito de Limasol llamado Asgata a veces no saben qué responder cuando se echa la culpa de la crisis al anterior gobierno. Por eso han invitado a uno de los líderes del partido, el diputado Estefano, a venir a hablar con ellos. Estefano participaba directamente en las negociaciones con la troika hasta que Akel perdió las últimas elecciones. La única solución es buscar soluciones fuera del marco de la troika. De otro modo estaremos bajo la infección de la troika y cada tres meses vendrá como nuevos términos y medidas y serán muy duros para Chipre y su gente. Las políticas de austeridad de la troika provocarán, según Estefano, un círculo vicioso. Y aunque no defiende que Chipre deba salirse del euro, ha anunciado que Akel está en contacto con varios expertos europeos analizando soluciones alternativas a las de la troika. También ha explicado que entre el 2008 y el 2009 el gobierno de Akel impulsó el desarrollo promoviendo el turismo y otros sectores. Responsabiliza a las autoridades del Banco Central por haber expuesto irresponsablemente el capital en deudas griegas porque perdieron billones de euros con el rescate de la troika a Grecia. Tuvieron que recapitalizar la banca pero no fue suficiente y en junio del 2012 tuvieron que intervenir el Banco Laiki con 1,8 billones de euros, el 10% del PIB de Chipre. El cura del pueblo pide un referéndum del memorándum de entendimiento con la troika anunciando que votará que no. Los vecinos expresan sus análisis y puntos de vista. El diputado les ha asegurado que Akel tratará de convencer al gobierno que con la troika no hay salida y que deben encontrar otra solución a través de la participación colectiva.